Esas calles del subcentro fue ahí por donde yo me la rifé Siempre al tiro, siempre firme, no pueden decir que yo me la rajé Cuando se ha ocupado, me reporté Siempre fui callado y observando y estudiando a mi alrededor Lo sorprendí cuando me faltaron el respeto, el diablo me salió Lluvieron balazos, soy de acción Con la cabeza rapada y los pantalones talla 5'6 Mi camisa Charlie Brown y mis zapatos eran hay cortes A balón y central, donde rifé Y llegan oportunidades en la vida, un día tienes que elegir Seguir peleando en el barrio sin ningún billete, nunca recibir Cambié mis modales y mi manera de vestir Aquí ando en el negocio, ahora en carro nuevo me van a mirar En un antro, en un casino, gozando la vida, así me gusta andar Ahí le va un saludo, pa' mi carna No se me ha quitado los malditos, si me gustan me van a encontrar A balazos o a putazos, como vengan siempre les voy a adorar Soy el compa pala, los ángeles mi hogar No se me ha quitado los malditos, si me gustan me van a encontrar No se me ha quitado los malditos, si me gustan me van a encontrar